Con el alma en pedazo Y un amor y las ancianas Y un poquito de la encuel Cuando ya dejo el gollo lo perdí ¡Hey! ¡Pine, pal! ¡Pine, pal! ¡Pine, pal! ¡Pine, pal! ¡Pine, pal! ¡Como! ¡Chico, me hice eso! ¡No me interrumpas! ¡Pavo, lo voy a interrumpir! ¡Un, dos, tres! ¡Las cuatro de la mañana! ¡No! 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 ¡¿Qué? ¡Verdón! 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 ¡Verdón!